Persona 5 Tactical Muy buenas en Youtube, me vemos al nuevo vídeo de Persona 5 Tactical Lo habíamos dejado justo en el combate con nuestros dos compañeros con Ryuji y Haru y vamos a empezar esta batalla eligiendo el grupo Tenemos a Ann, a Irina y a Joker Yo creo que estos nos pueden ir bien Vamos a empezar probando con ellos A ver que tal Comenzar combate Destruye la bandera de Marie Vale Turno por la recompensa 8 Recordad lo que aprendimos al luchar contra Panther y Oracle La bandera es lo que hace que Skull y Noir se comporten como siempre Como siempre Entonces nuestro objetivo es la bandera Tenemos que hacer que despierten y no rápido Los danos fantasmas de Marie siempre poseen el estado de resistencia y no se pueden derribar debido a la influencia de su gobernante Sin embargo puede derribarlos tras agotar sus puntos de salud Después de esto necesitarán dos turnos completos para reanimarse Las banderas de control se pueden destruir en el pechito extraño como ataque Con ataques Emplea ataques como triple amenaza para deshacerte de ellas rápidamente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que tal El voltaje no lo tenemos tampoco muy agotado Vamos a ver 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 No, 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 no. No puede pasar porque está justo... Vamos al otro lado. Oh, lo vemos. Un poco me triangulan hoy, ¿no? Ay, gallina. Qué rabia, tío. ¿Vale? Lo hemos tocado. Ojo, 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 es cool, ¿eh? Ostia. Mientras no puedan subir. Así que me interesa. Me interesa derrotar a los... A los compañeros. Sí, esto se está bastante bien. ¿Qué me traigo? ¿Qué me traigo, no? Tengo un poco. También Zonan podría dedicarme al pavo este, a grande, y a los otros, Joker y Erina, a los otros. Tengo que cargarmelo, si no la mata Alana, y no creo que Alana aguante el turno. ¡Persona! 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 Al Skull tirarlo para abajo. ¿Sabes que voy a hacer que el Skull venga aquí? Skull está muy lejos. ¡Persona! 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 ¡Que no puede ser! Un random le está pegando al diópez que lo vean. Por gana, no me ha quedado detrás. Vientos de cambio. Mi primer año me dio una inmensa barrera de todos los enemigos. Por gana, no me ha quedado. Por gana, no. No me lo cargo de nada, ¿verdad? Por gana, no me ha quedado. Oh. 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 Después del objetivo confirmada, ahora Irina solo tiene que colocar la bandera. Tres turnos. No soy tan complicado como esperaba, la verdad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Y si! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 Hoy en Ya 1500 ¡Hey, a otro punto! ¡Arguémonos! ¡Y a Joka kun! ¡Soying! ¡Soying! ¡Pero todo rapidito te tiro! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a recuperar! ¡Jajaja! ¡Ya, no te vas a retirar! ¡Suscríbete! 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 ooooh Riki y Halu ya pueden formar parte de tu grupo Cada miembro del grupo tiene su efecto adicional que se aplica de forma automática a todos los miembros del grupo activos en combate. Esos beneficios aumentan el apuntos de salud en los puntos de PE, el ataque de cuerpo o el ataque a distancia del grupo. Los efectos adicionales varían entre miembros del grupo y cada un tipo se puede acumular. Pero otra clase de formación es de grupo y observa cómo se complementan o combinan los efectos. Nueva misión añadida. Vamos a charlar primero. Noiri School revive. Antes oí algunos trozos sueltos de lo que estaba pasando. Pero macho, es como si tuviera una bruma en la cabeza o algo así. ¿Qué sentíais mientras Marí os tenía bajo su control? Sé que aún estabais algo inconscientes. Yo tengo los recuerdos borrosos. Es como cuando te cuesta distinguir si estás soñando o despierto. Es como si no fuera realmente yo. La voz de esa ciparraca me sacaba la cabeza y no podía deshacerme de ella. No pueden imaginarme. Imaginaos a Morgana maullándonos en el oído a la vez. Dudo que nadie pueda durar ni cinco minutos. Cuidadito, o te maullaré al oído cuando estés profundamente dormido. Lo último combate me ha recordado a lo agradecido que estoy por teneros de nuestra parte. Haru tiene una fuerza descomunal y Ryuji está tan mazado que es ridículo. ¿Quién llama ridículo? Cuidadito, o el capitán quitará el espeto a su gato frito contigo. Que no soy un gato y hazlo si te atreves. Vuelta a la normalidad. Hay mucha química entre vosotros. Vuestras personas son increíbles. Aún no os sorprende verlas. Todos tenéis poderes únicos. Sois fascinantes. Aún no he visto ni la mitad de lo que soy capaz de hacer con el capitán Kip. Además, tengo mucho juguante, así que hacer de señuelo me viene como anillo al dedo. Yo quizá no sea tan ágil como Ryuji, pero los poderes de mi lady me permiten defenderme. Si las armas de juego se me dan bien, me encanta la sensación de aceptar un disparo. Estoy deseando luchar a vuestro lado. La suerte me sonríe por tener unos luchadores tan fuertes como vosotros ayudando al ejército rebelde. Bueno, pasemos a pensar en nuestra próxima estrategia. Voy a enviar a unos cuantos exploradores, a ver si vuelven con la información útil. ¿Qué grupo ha recibido dos PC? Y vamos por la otra conversación. La seguridad del Leblanc. ¿Creéis que podemos ver el Leblanc de este mundo como una habitación segura? Eso creo, aún no tenemos claro cómo funciona. Pero sí sabemos que aquí los enemigos no aparecen. Es una habitación segura. En el mundo cognitivo hay ciertos lugares donde la diversión es mínima, lo cual hace que sean los más seguros. El mundo cognitivo. ¿Ese es el metaverso del que hablabais antes? ¿Por qué dijisteis que se trata de un mundo creado a partir de la mente humana, de su cognición? Lo has bordado, menos mal que la pilles al bueno. Para ser sincero, comprendo la teoría, pero me resulta muy complicado aceptarlo como una realidad. Lo mismo digo, cuando me enteré me quedé sin palabras. ¿Verdad? Yo creo que lo has aceptado bastante rápido, Irina. Bueno, intento que no me abrumen los detalles. Siempre he sido así. O la pudiera hacer lo mismo siempre que me viniera bien. Y ya es que ahora estamos dentro de ese metaverso, no me queda otra que aceptar vuestros argumentos como he hecho. Como poco, he sido testigo del cambio mágico de vuestros atuendos en una brisa de ojos. ¿Te ha sorprendido? ¿A quién no le sorprendería? Sinceramente, todavía no me he hecho a la idea. De vez en cuando, aún pienso que todo esto es una simulación. Tampoco me he acostumbrado a hablarle a una anguila parlante. Ejem, disculpas, un gato parlante. Venga ya, lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? Supongo que nuestro mayor problema ahora mismo es el averiguar por qué hemos acabado en este mundo. También resulta rarísimo que el escondite de este sitio sea el de Blanc. ¿Por qué será? Ni idea, pero hay algo que tengo claro. ¿El qué? Está tan a gustito aquí que empieza a olvidar a que estamos atrapados en el metaverso. Pues si nos te ocurra olvidar algo tan importante como eso. ¿Vale? Tenemos... Misiones. Porque no... No hay nada más. Misiones. Ahora cerrar la historia. ¿Qué es lo que más? Sé. Vamos a ver qué es lo que nos separa. La verdad es que el combate es más largo. Ha sido muy sencillo. No hay nada más. Nuestra obra. ¿Por qué? No hay nada más. ¿Por qué? ¡Eso es que el enemigo de mi esposa estaba pegando a mi esposa! Gracias por ver... ¡Eso es lo que hiciste! ¿Ceque? Ah... ¿Ceque? ¡Ah! ¿Ceque? ¡Marié! ¡Eso es lo que está haciendo! No te han faltado los comentarios de Revy, ¿eh? No... Esa es una pregunta, pero... ¿Por qué han hecho una fecha ahora? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver. Tengo 4600 tampoco. Tengo mucho más de pasta para gastarme en armas de los compañeros. Gracias. 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 No. ¡Suscríbete al canal! 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 No me da cuenta que me da cuenta. Pero... ...me da cuenta que me da cuenta de que me da cuenta. Bueno, si me da cuenta de que me da cuenta de que me da cuenta de que me da cuenta, ¿quién es lo que me da cuenta? ¿Qué tal? Todo el trabajo es especial. Mi encargado es... ...de la guerra contra la guerra contra el enemigo, ...y el encargado contra el enemigo y... ...y los negociaciones de las demás. ¡Hey! ¡No hablas! ¡Todo el tiempo! ¿Es que si? Un gran reto... ¿En serio? ¿En serio? ¿Y eso? Si no están 10 para 0 de la mitad, están 3. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¡Ah! Mira, están ahí los delirio. ¡Sieguen! ¡Marié様 a las que se jacen! ¡Suscríbete al canal! 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 No se puede... En un momento de daño infligido a los metidos sufren un daño alterado. Vale, vale. Vale, vale. 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 Listo. Operación. Listo. Rope de gracia. Listo. 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 Vale. ¿Y ahora el mensaje este me sale? ¿Tiene que ser? ¿Equipar? 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 ¿Personas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién persona? ¿Puedo tener dos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! Vale Vamos con Ryuji, Joker y Erina. Destruye la bandera. Esperamos, aquí hay una bandera. Tenemos que destruirla. Oye, si nos comportaron cuando nos lavaron el cerebro. Estaba empezando a darme vergüenza. Me pregunto si Skull se ría de la misma forma. En fin, vámonos. Cuidado con Fox y Queen, que están defendiendo la zona. 8 turnos. ¡Vamos! 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 ¡Está muy cerca del baúl, Erina! Hay uno arriba. ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Ahí! ¡Si! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Esto no lo haces! Tiene que perder... ¡Otro lado! ¡Otro, antsos! Este se ve que perder... Esta Makoto, tío. Ahora va justo, Makoto. ¡Maya! ¡Lantos! ¡Masi que ven! ostia no tiene que haber quitado eso cuidado bueno, de donde le ha venido? que esta el barrera ¡Tersona! Evidentemente, ya centrarme en atacar a... ¡Amarelto! ¡Amarelto! ¡Bien! ¡Tersona! ¡Tersona! ¡Arcel! ¡Arcel! ¡Bien! ¡Espérate! ¡No! ¡Espérate! 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 ¡Bien! ¡La bandera! ¡Pare la a llanta! Nos quedamos sin Irina en la bandera. ¡Ostia! ¡La a mochila! ¡Aprometo! ¡Se muere delante para curirlo! ¡Eee! ¡Se ha echrapado el pavio, ¿o qué?! Está disparando a los tres. Espérate, podemos hacer el triángulo. No sé qué tengo que tener para hacer el triángulo ahora. Ya estamos. Tenerife. Vamos a hacer el corno. ¡Ahora! No. Voy a se cerrar laica. Así que voy a trabajar juntos. Pues voy a bajar. Doçando. Makoto ya no está, ¿no? No sé que la recuperen, ¿no? Mirad, mirad con estos tíos, ¿no crees que está en 100? 25 de vida Eso, eso, rápida, haz algo ¡Vamos! 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 Se pongo a la macota encima de la bandera ¡Vamos! 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 ¡Persona! ¡Vamos! 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 Y ahí hay Shook, ¿eh? ¡Guau! ¡Es que el power Chester está mucho, ¿no? ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Está ahí otro camino Hay que avanzar No, es aquí Ah, no puedo Un turno más Hay que avanzar Ríe, señor Kusuke Hostia Lo tengo aquí Hay que avanzar Hay un Kusuke ahí ¿Está todo o no? Hay que avanzar 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 Vale, sacamos a Anne Otro No pongo el ojo Pongo la bala No pongo el ojo Pongo la bala ¡Herozama! ¡Karmen! ¡Herozama! 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 Herozama Se vuelve Se repasa ¡Herozama! ¡Herozama! ¡¡¡¡Eso es! ¡Tenido! ¡Que te guste! ¡Eso es la verdad! ¡Todo bien! ¡Que es tu capitán! Se lo ha ganado, tía, ver esto. Es imposible. Por fin, tí, Zaru. Uff. En extremis, ¿no? Bueno, no nos hemos dado cuenta de que tenemos que centrarnos más en la bandera. Esperad que Makoto, una vez derribada, no volviera a levantarse, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Apá! ¡Viva! ¡Viva! ¿Viva! ¿Qué es? ¡Viva! 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 ¡Puede! ¡El! ¡Viva! ¡Puede! ¡Viva, Viva! Hey! ¡Puede! ... ¡No es lo más difícil! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Puedes decir nada? ¿Qué tipo de... ¿Qué piensan esta noche? ¿Puedes decir algo así? Lo hace que es como si es como un hombre sucia. No es cierto que lo hacía No haveing a hacer nada más ¡No habría que perderme en miacia! De acuerdo... ¡¿Que yo puedo...? Te vas a rendir sin mas. ¡Aquíro! ¡KuDos! ¡P-Pincho! ¡P-Pincho! ¡Ya esta tan drogada! ¡Aquíro que desiste! ¡Listo que todavía hay! ¿De qué hará...? ¡Suscríbete al canal! 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 Hola ¿Tanta distancia tienen? Y van a por Gana Madre mía ¿Puedo subir? ¡Persona! ¡Avarelo! ¡Persona! ¡Captic! ¡Persona! 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 ¡Arzal! ¡Persona! Ya, sin los cargo ya los netos tienen que esperar ¿Todo lo que va? Padece, no te puedo hacer nada. ¡Viva la guerra! ¡Me voy a entrar! ¡Vamos! Vamos a ir. ¡Pero es que no hay nada! ¡Pero siquiera hay nada! ¡Pero siquiera hay nada! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No se preocupen! ¡Ahora! 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 ¡Los pasos! ¡Ahora! Logro, les duro zorro. Vale, a ver qué hacen. Este va a ir curando a los demás. No sé si chétalo todo lo que quiera. Ese no va a volver. En teoría no va a volver. Este viene para arriba. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, si quiere subir no hace nada. Deja, si lo dirán. Deja, está claro. No lo vienes a poner. Ahí está un tiro, ¿eh? Llegaron o llega? Vale, veamos. Bien, el gol está allí. Veré con vuestro ácuta de mi recuperación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!